¡Y acabó! ¡Es el gol que buscaba! Y ahí viene el gol que tanto estaba buscando. Le pudo como corresponde, con tantas facilidades. No le pudo. No tiene ningún problema en el mano a mano. Lo vas a ver como una jugada de tranche, de rutina, nunca tituleo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Un molesto de pobre inspiración! ¡Y en cuestión de minutos, alocan una vez más! A este muchacho abriendo para nada y deja ayudar a todos los pies y rechonando. ¡Gol! 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 Gracias.